Esto es reggaetón DJ Allen Zaddy Tengo que andar con la corte o con seguro Pa' no entrar la tiro al novio tuyo, sí Te vi tan feliz que te lo juro Que ni estando conmigo te veía así DJ Allen Zaddy Lo siento que te vi con otro y me molió No te lo niego Contigo fui un hijo de puta, no espero perdón Pero es última vez que te lo metí Todavía recuerdo cómo te viniste Cómo extraño tu pelea y ese culo encima de mí No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí por eso pa' ayer Es que con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien Uh 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 oh Kuro mas que no me quiere y te borro todas las redes Uh 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 Corracho pensando en ti que hace estrellas en la Mercedes No te niego a ella, le cogí cariño Aunque me porté inmaduro como un niño Terminé siendo el malo flomo patiño Eso es lo que te duele Vela conmigo pensando en nosotros Un bellaco y dos corazones rotos Se parecía tanto a ti por poco Hasta sabía igual dar y consulto Como odio los mensajes que escribí Quise borrarlo pero rápido los viste Yo te juzgaba pero tú sabías de mí Más que yo de ti No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Con el tiempo cambiamos Y nos acostumbramos Pensando que todo marcha bien No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Yo sé que nos acostumbramos Con el tiempo cambiamos Pensando que todo marcha bien No fue lo que de ti me enamoré Y de la nada por costumbre La malla se fue Pensaba que esa noche la encontré Por eso te fallé No quería hacerlo baby Pero voy aquí pensando en nosotros Tratar de reemplazarte en otro lado Terminé Loco con el corazón roto Y eso queda en el ayer Te lo juro que me estoy portando bien Y el amor nunca se mueve Se acaba el cariño También te perdono Si me hiciste lo mismo Pasamos muchas fases Quedamos sin disfraces Y quiero estar contigo Pase lo que pase No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Yo sé que nos acostumbramos Con el tiempo cambiamos Pensando que todo marcha bien No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos Y nos acostumbramos Pensando que todo marcha bien Estuve con otra queriendo olvidarte Pero fue imposible Tú eres clase aparte Yo sin ti no brillo Tú eres mi quilate Tú eres un parreo Como los de antes Antes que me muera Voy a volver a comerte entera La espera desespera Se insegura por si tu novio se entera Y no es para menos Es esto a ti te echo de menos Si te tiras sin tu novio pa' la disco Aprovecha que estoy tipo Júrame que no me quieres Y te borro todas las redes Borracho pensando en ti Casi estrelló la Mercedes Baite, baby Yeah Sí Ay Pusica pa' movarte, baby Le necesito pa' respima ¡Woo! ¡Woo! ¡DESÚ! 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 DESÚ! amor conico Gracias. 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 Que se doblen y me perreñan con los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garip. DJ por London Booth, pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perreñan con los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garip. DJ por London Booth, pero sin dejarla caer. Esto es pa' bailarlo bien pegado. Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado. Con el predator bien elevado. Ese culo me tiene mareado. ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere. La diabla bailando con los títeres. Subió una foto al momento, le puso este verte. Y si quieres hacer maldades, dale atrévete. Wow, les gusta darse la buena vida. Les gusta hacer cosas indebidas. Tiene una mente sucia, es una polvertida. Llevo pa'l callejón y de aquí no tiene salida. Pues una visión y carbon fiber. Pa' los Philly traigan lighter. Pa' la baby tengo Jagger Maiter. Los fumantes a TV se ponen hyper. Yo las tengo en las miras de la night. Hoy voy a sacarle a Lambo. Dale, vamos al mambo. La glope con el tambo. Andamos floramos. Guayetios me pedian. Las gallas me perrian. Las moguillas querian. A lo da miseria. Y des por esa boca que yo me pongo de punzo. Yo te llevo palabras rápido en la center console. Las 23 amigas que yo pico esto pa'l full song. Saben que soy un ario. Yo no fallo como tú me son. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a to' los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare. DJ por London Booth pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a to' los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare. DJ por London Booth pero sin dejarla caer. Óyeme como hay. Muevelo pa' atrás que no te cae. En serio hablando tal de rayo. Hoy seguimos pa' tabajo. Hoy seguimos de rulay. Estas indecisas, bebecitas, termigua. Y me quité la camisilla. Fui su refinado en las pastillas. Porque por mi madre hice rastrilla. Por la mano en las paredes se me divarilla. Que quiero chequearte desde el número a la tablilla. No te tardes que me cuerdes, chequeo en la planilla. No es pa' que te maquillote pa' hacer la peinilla. Así como quieras, tú te ves pa' ella maravilla. Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu silla. Farru está haciendo mollero. Estás tenés María con el dinero. Mi puca también es de joyero. No seas egoísta, cabrón. Déjame perrearme la primero. Y ahora más papi que estoy soltero. Farru, grrr, 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 grrr. Él la mueve el culo, si no, no suelto tique. Y si tiene ego que no se pique, si no quiere que lo pique. Sorry que a su Shakira le doy su pique. Así que ve, eh, bota. Y ese booty es un bumper, es de Mercedes. De las demás son todas Toyota, la que ronca es porque puede. Y ser con sanga no se esboca, va. Y como la Juca, mucho humo y poca nota. Aquella, eh, se fue perreada. Dice que cuando me bailó, lo sintió con la glupe pegada. Que nos fuimos hangover sin estar en la playa. Soy el colon que descubre tu cuerpo y tus partes en arriba. Grrr, 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 grrr. Uh, yeah. Con el alcohol y la sustancia, la nota se la activa. ¿Qué, qué, 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 qué? Te lleven el Lambo a casa y te hagan mía. ¡Gua, ya! Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los titeris. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garré. DJ Porlundin, boo, pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los titeris. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garré. DJ Porlundin, boo, pero sin dejarla caer. Gracias. 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 Take off, el número uno de Gerruchia está en la USA. J-Cos, tenemos las piedras en la medusa. Magi, cuando escucho a Karol G, recuerdo, barré toda la tusa. Empecé picando piedra como bam, bam, bam. Meseones en la mañana pide bam, bam, bam. Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack. Y si suena la taré, suena roto, to, 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 feo. Toca, le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca cuando la soto suena bam, 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 bam. Y las pistolas suenan bam, 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 bam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es Mully, bam, 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 bam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca ha de presa. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una Lipo pa' la pipa, pa' que quede, mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una Lipo pa' la pipa, pa' que quede, mamacita. Yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Y la de mujer en taquicard y sofoque. Muevelo, toma y no le pare a na'. Dale pandemia y que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang, bang. Cuando lo saco suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es Mully, bam, 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 bam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. El animal, el criminal, también. Verían que el box controlando desde Miami. El alfa, eh, está temblando. Se siente duro, toa la mami chula, pongan a temblar los muros. Está temblando. Se siente duro, toa la mami chula, pongan a temblar los muros. Alemando. Alemando. Temblando. Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty. Comenzó a temblar y se puso a mover el booty. Psicópata, dale, rebota, está. Tú no crees nadie, tú andas, ratata. Bonito, se fue la lula, juzga, apágalas. Dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga. Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus. Mami, yo no soy Osuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento. Debajo de esa narga creo que es el epicentro. El 7.9, dale que voy pa' dentro. Tra, 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 tra. Tembla, no le baje, dale, mami, aprieta. Que si esto se derrumba yo te selló la grieta. Tembla, no le baje, dale, mami, aprieta. Que si esto se derrumba yo te selló la grieta. Temblor, 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 temblor. Dale, mami, aprieta. Temblor, 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 temblor. Está temblando, está temblando, está temblando. Tú no estás viendo lo que está pasando. Con razón la tierra está temblando. La mujer y la chapa están meneando. A mí me gusta la de rojo, por mí se está miando. Mueve la caje bola, dale con piquete. Tú eres la que tiene el saúl con la que le mete. Dale, dale, dale lo de to. Cuando se me pone de parda lo rompo to. Dale, dale, dale lo de to. Cuando se me pone de parda lo rompo to. Yo estaba tranquilo, pum, tú sabes, tirao. En high, volao y bam, un jamagueo. Se fue la luz, volvió, ahora culo os veo. Y te hembla o te vas pa' fuera. Mueve el culo y te ganas lo que quieras. Estos palomos siempre en quejadera. Y nosotros metidos en cartera, eh. Baila de loco y tú no has llegado. Baila de baby y tú no has llegado. Baila de ti y tú no has llegado. Y tú. Está temblando. Baila de loco y tú no has llegado. Baila de baby y tú no has llegado. Baila de ti y tú no has llegado. Y tú. Está temblando. Yo estaba tranquilo, y empezó el temblor. ¡Está temblando! Temblor, 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 temblor. Todas las mamas me aprietan. Temblor, 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 temblor. ¡Ale mamá! ¡Ale mamá! ¡Temblor! El animal, el criminal, the band, this is the remix, barro, causa, está temblando, shadow towers, christian carbon, carbon fiber music, está temblando Cau, causa, efecto, la bestia, edu, Mr. Doverol, Omar, Omar Music, sombrrrra, cristian carbon